una forma de abordar la razón lingüística de este punto de vista. En el Instituto, el Instituto Francés de Geoglíficas es un instituto fundado por I. Blackwell, que es un geógrafo, que hoy cumple 90 años, y sus alumnos, digamos, sus seguidores. Es importante acordarse de que es un geógrafo porque la dimensión espacial, digamos, cuenta mucho en nuestro trabajo. Pero no solo la dimensión, digamos, geográfica de construir mapas, sino también lo que es muy importante en esta forma de estudiar las cosas es que le damos mucha importancia a la forma en que la gente se representa, digamos, los territorios que para ellos son importantes políticamente. Luego, en la segunda parte de mi intervención, un poco más tarde, les mostraré mapas para un poco explicitar mi propósito. Hay, entonces, lo de geopolítica, lo que llamamos geopolítica, el objeto, digamos, de la geopolítica, no es tanto el espacio como el conflicto o la rivalidad en un espacio. Rivalidad que puede ser una guerra internacional o unas elecciones. Esto es que hay un territorio, es lo que más nos importa, es cómo la gente se mueve dentro del territorio o con referencia al territorio para alcanzar unas metas, que son unas metas o de poder o de influencia. Un poder más o menos absoluto o más o menos relativo. Entonces, lo que nos interesa es la rivalidad. Eso es el objeto de la geopolítica, tal como lo vemos. Y el método es el análisis, digamos, espacial. Por eso hay geografía. Y lo importante de que sea análisis espacial es, como lo veréis, que le damos importancia a las consideraciones, digamos, a nivel de grandes territorios nacionales, o puede ser internacionales, si es francofonía o hispanidad o lo que quieras. Pero también siempre tenemos que articular realidades muy concretas a nivel municipal. Y lo que nos interesa es articular, describir, porque finalmente describir es complicado a veces, describir la manera en que se van a articular realidades muy locales, lo que realmente pasa para cada uno de vosotros, con unas realidades más anchas. Si hago las cosas para los idiomas, o sea, si aplico el método sobre idiomas, voy entonces a focalizar mi atención sobre tres cosas. Primero, territorio. No se da cuenta, como bien se decía, de que, por ejemplo, aquí se hablará mucho hacia el exterior del catalán, el español. Bueno, si yo llego, por ejemplo, de Japón o Nueva Guinea, que no sé nada, intentaré ya, por lo menos, describir lo de la lengua catalana, los límites donde realmente se habla, por ejemplo, en Valencia, donde trazo este límite, desde cuándo, cómo evoluciona, en Baleares, qué pasa exactamente en Baleares, no solo aquí en Cataluña, hasta donde en Aragón, qué pasa en Francia. O sea, un poco describirlo y aclararme sobre las, estas, a nivel realmente municipal. Es muy importante describir esto porque, por ejemplo, en cuanto al territorio, lo del nacionalismo de Quebec, la elección de decir que Quebec era una nación, supuso el abandonar, teóricamente y realmente, políticamente, un millón de francófonos que no estaban en Quebec. Pero el decidir que lo importante era territorializar la lucha en una dimanámica nacionalista, un pueblo, un territorio, una lengua, eso suponía, en el fondo, no sé si abandonar, abandonar es una representación geopolítica muy fuerte, como bien lo sabéis, pero, digamos, poner en un segundo plano o actuar de forma diferente por los demás francófonos, la lengua francesa, o no sé, entonces, y además, si uno se plantea el que puede ser la lengua de Quebec como territorio francófono, es evidente, ¿no? Quebec es el territorio francófono, pero en el norte de Quebec, o sea, más de la mitad, o sea, mucho más de la mitad de Quebec son grandes territorios del norte donde no hay casi nadie, pero hay esquimales, los inuits, e indios, por ejemplo, los gris. Estos dicen que si Quebec se inventiza, porque es una nación, un pueblo, una lengua y todo eso, ellos son tabarnia, estos son la tabarnia de Quebec, ¿no? Es la tabarnia de Quebec con toda la entoralecricidad. Entonces, el interesarse inmediatamente el territorio permite hacer sus cosas que luego ya se pueden estudiar, pero ellos dicen que, pues eso, el de separarse de los inuits en Canadá, o que ya más ellos les interesa, su lengua materna no es el francés, y en inglés después parece el más interesante, ¿no? Entonces, lo de territorializar es muy importante, primera cosa. Segunda cosa, en un análisis geopolítico de los idiomas, vamos a hablar de representaciones geopolíticas. La representación es un concepto que utilizan muchas ciencias sociales, ¿no? La adolescencia, por ejemplo, es una representación, ¿no? Hace 50 años nadie se ocupaba tanto de los adolescentes, pero ahora es un paradigma importante en nuestra sociedad actual. Los ninis y todas estas cosas, todo existía hace 80 años, con lo cual es una realidad, pero también es una representación. Siempre la gente tuvo entre 15 y 25 años, pero nunca se les ha nombrado así siempre tampoco. La representación geopolítica tiene algo que ver con el territorio, la forma en que uno quiere mostrar lo que es su territorio o el territorio que tendría que ser. Y entonces, pues con los idiomas también va muchas veces junto, porque hay como mapas que son íconos, ¿no? De la nación y la lengua. O también, pues por ejemplo, si hablamos de África del Norte, todos sabemos que hay en la lengua árabe y también hay lenguas bereberes. Y ya muchas veces se dice que las lenguas bereberes son como todas las lenguas de pueblos sin estado, ¿no? Y se hace una comparación así un poco rápida. Pero si, por ejemplo, oyendo a un libro, el otro día escuchaba una filósofa marroquí que hablaba de feminismo y ella decía es que en Marruecos, los jóvenes marroquíes es que no se identifican con el árabe clásico. Su lengua materna es el árabe dialectal. Y, pues si yo quiero realmente hablar, difundir y debatir, necesito hacerlo en árabe dialectal. Hay una representación bastante diferente, un apego. El árabe dialectal es el que traslada, digamos, inquietudes sociales o de los jóvenes marroquíes. Y el francés, pues no se identifica evidentemente con el francés, que es la lengua colonial, salvo en ciertas clases sociales en que el francés es la lengua, por ejemplo, de la laicidad. Eso se ve mucho en Túnez, aunque el francés, pues, puede ser una lengua, en un fondo más interesante también. Pero hay que conectar con el pueblo y el pueblo, pues, estará un poco dividido. Hay contradicciones entre este árabe clásico, que también puede ser el del Corán, y si uno no es estadístico, habrá complejidades. O sea, que no se puede decir que hay un árabe y francés y nada más. Y lo interesante son estas complejidades, o sea, estas representaciones, porque dicen mucho de lo que es importante para la gente y no de una cosa un poco, digamos, teórica sobre lo que tendría que ser importante el problema de idiomas. Las cosas importantes no son importantes, nunca son las mismas según los países. Por ejemplo, en Francia se dice que el francés es muy fuerte y que una de las razones es que la guerra del 14-18 han oscilado a la gente dentro de los retones, porque fueron para la guerra sin hablar francés, pero volvieron a hablar francés. Pues, en Bélgica, la misma guerra ha provocado de lo contrario, porque los soldados de a pie hablaban flamenco y los oficiales hablaban francés. Entonces, el mismo evento en dos lugares muy diferentes, o sea, muy próximos, en el fondo, dio resultados absolutamente contrarios. Entonces, la representación es muy importante por eso y es científico desde nuestro punto de vista que todos sus colegas lo piensan, pensar que el exponer representaciones contradictorias, o sea, si yo no me meto puedo tener mis propias representaciones, pero si el lector no se da cuenta, mejor. Porque lo que es científico es un poco establecer cuáles son las representaciones contradictorias para dar fe de la complejidad del lugar y de lo que es muy importante para la gente. Para todos los idiomas es así, o sea, decir que el Córdoba es Kurdistán, pues, relativamente, porque hay muchos que no han escogido el PKK y que están en Estambul o en Ankara. Y además, es que hay córdos que hablan turco y hay córdos que hablan árabe, con lo cual hay que también adentrarse. Tercer cosa, si hablamos de representaciones, como bien lo podéis comprobar, la representación, alguien la lleva. Entonces, nosotros nos vamos a interesar, nos vamos a interesar por, vamos a intentar estudiar las estrategias. La representación no es sólo una convicción o un opinión que uno tiene solitario. Si yo estoy muy enfadado, pero no lo digo a nadie, pues a mí me da lo mismo. Pero si empiezo a hacer una petición, es decir, que todo el mundo tiene que afirmar que está enfadado como yo, entonces así, eso sí, es lo que me interesa a mí. No es tanto la opinión de la gente, sino el hecho de que va a construir una representación, a defenderla, a confundirla. O bien lo logra y tiene éxito, me interesa saber por qué tiene éxito, por qué tiene, por qué tiene, por ejemplo, construcción de lo que aquí se llama la genuía cultural de los nacionalistas catalanes, pues cómo lo han logrado. A mí eso lo que me interesa es cómo, cómo lo han logrado, no porque tengan razón o no razón, pero de hecho, logran algo y habrá otra gente que no lo logra porque no lo logra. Entonces esto, pues a veces hay estrategias, a veces no hay, a veces hay estrategias buenas y a veces hay errores. Pues explicar eso permite por lo menos dar adelante y es bastante importante hacia adentro, ¿por qué los palestinos siempre pierden? El estudiarlo no es ir en contra de los palestinos, parece bastante importante entender por qué siempre están perdiendo. Y entonces, si yo me pidiese realmente un estudio geopolítico sobre el catalán, que no he hecho realmente, yo he hecho cosas más generales sobre el eje geopolítico de los idiomas para decir todo eso, un poco lo he pensado porque al principio estaba muy perdido por los sociolingüistas, ¿a qué hora habló el catalán? ¿con quién? ¿con mi abuelo? ¿con mi mamá? Eso era, es mucho sociolingüística. Y estaba un poco, me costó saber lo que yo tenía que buscar. Y pues sobre el catalán sí que había lo mismo, territorios, como os he dicho, ¿no? O sea, pues en Valencia, ¿cómo lo pongo en el mapa? O en Valera, es que en Valera es la verdad que no tengo idea, nunca lo he estudiado. El hecho de que no tenga ideales es interesante. Y luego, desde ese territorio, luego, representaciones, o sea, los iconos, los mapas que sirven, ya lo verán con mapas de Bretaña, el mapa de Euskadi, o sea, todo lo que es mapa de la lengua vasca es la nación en Euskadi, y lo reproducen hasta las instituciones nacionales de la educación nacional en Francia. Parece como una evidencia, pero entonces este icono, como el icono de la Meteo, también, pues poco a poco parece lo único que existe. Entonces, estas representaciones también es importante. y luego, pues estrategias, será, pues lo que han hecho realmente los nacionalistas catalanes aquí, en Valencia, en Baleares, y es nada más aquí, quienes se oponen, desde cuándo, cuántos grupos hay, más o menos la edad de la gente, lo que hacen, concretamente, dónde, si hay comerciantes que tienen que pagar la multa por no rotular en catalán, pues dónde está. La cosa, si se me dice, por ejemplo, el otro día veía que una persona de la JUT decía Nacho Martín que había 40% de profesores que en ciertos barrios estaban en catalán. Pues yo, la primera pregunta que me viene a la mente es dónde. Pues bien, perfecto, muy bien, dime dónde. Generalmente, cuando uno pregunta dónde, ya se hace la cosa muy precisa. Y igual, si se dice que hay niños que tienen un desnivel realmente porque no pueden estudiar en su lengua materna que es el castellano, pues yo voy a preguntar pues cómo se podría saber dónde, con qué. Entonces, eso nos obliga a todos a, como se decía ahora, a buscar esto de los hechos. El mapa es terrible porque en un mapa no se puede decir más o menos. O pones el punto o no lo pones. Si no lo pones, pues por qué, pues que no se puede. Ah, pues mira, si no se puede ya es una información interesante, por qué no se puede. O qué es lo que se puede poner. Entonces, esto para buscar el fact-checking, como dicen, es bastante práctico. Es generalmente muy largo, por eso hay pocos mapas en los libros. Porque, porque si se ve, si uno va hacia el nivel realmente comunal, o de barrio, o tal, ya la información no siempre existe. Pero él sabería qué información existe o qué información no existe, ya es una información. Entonces, pues esto tendría que ser, digamos, una geopólica de los idiomas si me pidiera el proceso sobre Cataluña, lo cual supone un trabajo gordo e importante. Creo que no tengo mucho tiempo para la introducción de esta. Esto es lo que llamaríamos geopolítica de los idiomas. Un poco para presentar el caso que me pidieron. No sé si más o menos. Está bien. Gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos